Estrategia número 8 para activación de clientes. Actualizaciones. Actualizaciones en tu producto o en tu servicio. Cuando tú tienes un producto que se actualiza constantemente y que estas actualizaciones no tienen un costo alguno o que tienen un costo muy bajo, los usuarios van a entonces a llegar a tu marca y ya que saben que estás constantemente actualizando, que estás constantemente dando un mejor servicio, van a querer hacer parte de esta marca, van a hacer querer parte de esta comunidad. De acuerdo con lo que tú vendas o de acuerdo con tu oferta o tu promesa, las actualizaciones pueden ser de costo o pueden ser gratuitas. Sin embargo, lo importante es que estas actualizaciones siempre van a tener un engagement, van a tener un compromiso, van a tener a tu comunidad siempre interactuando con tu marca, siempre van a saber que hay algo nuevo de ti. Cuando esto pasa, estos usuarios van a tratar de compartir y traerte nuevos usuarios que se van a activar con tu marca. Así que hacer actualizaciones constantes, hacer upgrade de un producto, te va a ayudar a traer nuevos clientes que se van a activar inmediatamente con tu marca. ¡Gracias! 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 Gracias!